La congresista Luz Salgado asumió desde el 5 de noviembre el cargo de secretaria general de Fuerza Popular en reemplazo de José Klimper, quien puso a disposición su cargo el pasado 24 de octubre. Juan Carlos del Águila, vocero alterno de Fuerza Popular, declaró para el diario El Comercio que el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular eligió a Salgado por su experiencia política. Asimismo, Fuerza Popular envió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que agradece las funciones de Klimper como exsecretario general y felicita a Salgado por su nuevo cargo en el partido Naranja. También se ha tomado en cuenta su permanente identificación con la presidenta del partido Keiko Fujimori, así como el líder histórico del Fujimorismo Alberto Fujimori, indicó del Águila al medio local. Cabe recordar que Luz Salgado ha sido electa parlamentaria en seis oportunidades, la primera en 1992 a través de Alianza Nueva Mayoría, Cambio 90. Luego en 1995 también por Cambio 90, Nueva Mayoría. La tercera vez en el 2000 por Alianza Electoral Perú 2000. En la cuarta oportunidad en el 2001 por la Alianza Electoral Cambio 90, Nueva Mayoría. También fue elegida en el 2011 por Fuerza 2011 y finalmente en el 2016 a través de Fuerza Popular.